Empecé a hacerlo porque así me lo pidió el G4, elegido por el presidente Guaidó, para que trasladase al régimen las condiciones mínimas que la oposición consideraba necesarias para poder participar en un proceso electoral. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la mejor información. Estas son las noticias más importantes del mundo. Atención, John Biden, el giro de Europa, siente las bases para un nuevo intento de diálogo en Venezuela. La información que manejo es que Noruega ha seguido haciendo reuniones exploratorias con diferentes grupos en Venezuela, tanto de la oposición como chavistas. Y eso existe, eso es real. Y sucedió sobre todo en diciembre y a principios de enero. Atención, el proceso se encuentra todavía en una nubelosa y depende de la definición de Washington, no hay negociación ni mucho menos un calendario definido, pero a un nuevo intento de diálogo en Venezuela. Está hoy más cerca que ayer. La llegada de John Biden a la Casa Blanca luego de cuatro años de administración de Donald Trump, un triunfo de la retórica contra Nicolás y resultados concretos, y el giro de la Unión Europea ante Juan Guaidó, sienta de por sí las bases para volver a ensayar unos contactos entre el chavismo y la oposición. Sí. Lo segundo es que podemos ver que el presidente, la nueva administración, el presidente Biden, ha dicho que ellos están orientados a la restauración de la democracia. En Venezuela, bajo un proceso electoral, legítimo, democrático, participativo, con observación internacional. Cualquier negociación en el país sudamericano se estaría presentando como una carrera de obstáculos o de los procesos recientes han fracasado, sin embargo, con un gobierno cada vez más instalado en el poder. Y aquí, Joseph Borrell también insistió en esa posición, dijo que tendríamos que ir a una negociación. Hasta ahorita, tanto la Unión Europea como la administración del presidente Biden no han llegado a un acuerdo definitivo. Si han conversado, no se sabe que es que se conversó. Y sus adversarios hostigados y divididos, la única alternativa a una salida pactada empezando por unas elecciones supone perpetuar la grave emergencia que sufren millones de venezolanos, señores. Así lo hice y durante todo el mes de agosto, durante todo el verano, he mantenido contactos por videoconferencia, telefónicos, tanto con el G4 como con otros líderes de la oposición, como por supuesto con el gobierno del señor Maduro. Los 27 países miembros de la Unión Europea evitaron nuevamente esta semana reconocer a Juan Guaidó como presidente interino, un cargo que se asignó con un amplio apoyo internacional, liderado por el país estadounidense hace dos años ante la profunda crisis de legitimidad de Nicolás Maduro el pasado 5 de enero. Había estado Anthony Blinken con Joseph Torrón, pero trataron otros asuntos, Venezuela no entró todavía en esa agenda. Si es cierto que Maduro aprovechando eso, quiere meternos en la elección de gobernadores y alcaldes para validarnos, pues sabemos que el problema de Maduro tiene una legitimidad de origen y de acción. El Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, recobró el control de la Asamblea Nacional tras unas elecciones parlamentarias a las que concurrió prácticamente solo en competencia el líder opositor, perdió el estatuto de jefe del poder legislativo y se quedó en la práctica fuera de las instituciones. Bruselas sigue aceptando al político como un interlocutor privilegiado en Venezuela, pero la posición de Europa partidaria de explorar unas nuevas conversaciones choca con los planes del sector del antichavismo que él encabeza y que convirtió la palabra diálogo en un tabú. Por otro lado, la última vez que Juan Guaidó se abinó a negociar tímidamente y a través de enviados fue en verano del 2019 durante un intento promovido por Noruega, en Barbados el año pasado, en la primera ola de la pandemia del coronavirus. La Unión Europea sugirió la posibilidad de postergar la fecha de las elecciones en Venezuela, pero es imposible porque es un mandato constitucional con su soberanía. No es Iván Duque, no es Jair Bolsonaro, es el pueblo que va a votar. Por otro lado, el chavismo y la oposición llegaron a acuerdos puntuales sobre la gestión de crisis sanitaria, lo que demuestra que todo es cuestión de voluntad política, pero ahí no pasó, no ocurrió más nada. Mientras que por otra parte, la Unión Europea apuesta por un proceso, incluso diálogo y negociación, aunque el alto representante para la política exterior es Josep Borrell ha reconocido en una entrevista con EFE que de momento no hay señales de que vaya a abrir una fase exploradora. A eso se le añade también que incluso Enrique Capril, otro destacado director opositor, también se aportó abiertamente de la estrategia de Juan Guaidó y Leopoldo López, que buscan volver a una etapa de movilización permanente en la calle Caprile, y les abrió incluso la puerta a participar en las elecciones parlamentarias desde diciembre, aunque finalmente renunció por falta de garantías. Atención porque ya son varios los comunicados de gobiernos democráticos y organismos multilaterales insistiendo en la búsqueda de una salida política y práctica negociada que alivia el sufrimiento de los venezolanos, escribió hace dos semanas el fundador del Partido Primero Justicia en una tribuna publicada en un medio de comunicación. Los países que apoyan a nuestra lucha democrática hablan de negociación, pues alineamos a todas las partes e incitamos en lograr un nuevo poder electoral que se le ha negado a los venezolanos, así como un tribunal supremo, un fiscal y un controlador que le den a las instituciones un equilibrio republicano reconocido por todos. Al proceso, pero quiero llamar la atención con algo. En eso había una dictadura, yo sé que ustedes lo saben, y nosotros nos afanamos, por cierto, por rendirle cuentas a la ciudadanía de lo poco que hemos logrado proteger para invertir en soluciones a la gente. Vamos a hacer esfuerzos para que a través de cooperación, a través de aportes privados, podamos nosotros, como hemos hecho una y otra vez, con la SUN, como decimos en Venezuela, poder generar los mínimos espacios para que participe el pueblo de Venezuela, para que ejerzan la mayoría que somos, que somos, en definitiva, los venezolanos, que es el octivo principal de esta consulta, además de... ...de todos los factores que existen en proposición y de planteárselo también a la Unión Europea en términos que no es, esa es la solución para Venezuela, sino es la que ellos mismos han desconocido, que es la de presidencial y la de la Asamblea Nacional, igual que con la administración del presidente Joe Biden. Yo creo que aquí hay un juego político en estos primeros campos. Por otro lado, la defensa entre las partes es enorme. Si la oposición siempre ha tenido un serio problema de liderazgo para concurrir unida en un proceso electoral, el chavismo se ha mostrado dispuesto a hacer posiciones y ha logrado convencer a algunos sectores de la opinión pública también en el exterior de que sus rivales son los verdaderos responsables de la crisis. Ese argumento se nutre de las protestas, las asonadas, los intentos de quebrar a la Fuerza Armada y las económicas del país estadounidense, nada de eso ha servido. Por otro lado, la victoria de Joe Biden que tomó posición la semana pasada un nuevo escenario, aunque de momento no hay una definición clara. Y la decisión del tema para revisar las medidas adoptadas por Donald Trump frente a Cuba apunta a un cambio de enfoque en la política regional, según han destacado varios analistas. Yo lo dije en estos días, imposible. Pidan lo que ustedes quieran, pero no pidan lo imposible. No nos pidan violar la Constitución. Es un mandato. Eso está claro. Garantías electorales en Venezuela sobran. Hay suficiente. Hay suficiente. Atención, mis queridos amigos, la nueva administración relajará las sanciones contra Nicolás y Petróleos de Venezuela y buscará algún contacto con Caracas. Pero ese cambio será paulatino por ahora. Lo único claro en todo esto es que el secretario de Estado ha situado de crisis la situación venezolana como una prioridad de la política exterior estadounidense en América Latina, mis queridos amigos. Finke también conversó con la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Claudia Blum, y abordó la situación del régimen chavista. El secretario y la canciller de Colombia, Blum, discutieron su compromiso compartido con el restablecimiento de la democracia y la estabilidad económica del país venezolano. Había firmado un portavoz del Departamento de Estado. Por medio de una llamada telefónica se contactaron la canciller Claudia Blum y el secretario de Estado de Estados Unidos Antony Blinken. Este es el primer encuentro entre el gobierno colombiano con la administración Biden. Con Estados Unidos fortaleceremos el trabajo para la reactivación, la defensa de la democracia en la región, la lucha contra el cambio climático. Esa conversación se da luego de nueve días de la posición de Joe Biden y salieron a flote temas que han relacionado a los dos países en los últimos cinco años. También afianzaremos la cooperación para la consolidación de la paz, así como en derechos humanos. Dialogamos sobre los esfuerzos de Colombia en la atención a la migración venezolana y acerca de la importancia de la restauración de la democracia en Venezuela. La canciller sostuvo el discurso de que Colombia ha sido un aliado histórico con el país norteamericano. Mientras que el nuevo jefe de la democracia del país estadounidense también ratificó que la importancia de los esfuerzos para satisfacer las necesidades humanitarias de los venezolanos en el país colombiano y en toda la región la pelota en última instancia está en el tejado de la Casa Blanca. En Estados Unidos tenemos una relación histórica que vamos a reforzar con la administración del presidente Joe Biden. Esto lo haremos tanto bilateralmente como en escenarios multilaterales. Por medio de este comunicado el Departamento de Estado de Estados Unidos también dio a conocer el diálogo. Bueno mis queridos amigos es aquí toda la información para todos ustedes. Recuerde suscribirse a nuestro canal activar la campanita de notificación y si no te has suscrito te invitamos para que lo hagas. Bendiciones para todos. Recuerda darle like a nuestro canal. Los queremos muchísimo. Chao, chao. El secretario expresó su agradecimiento por la relación de años entre Colombia y Estados Unidos y expresó sus condolencias por la muerte del ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo un gran estadista y amigo cercano de Estados Unidos.